Desde la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, les informamos que en los próximos tres días vamos a tener bajas presiones en distintos puntos de la ciudad de Chihuahua. Esto debido a fallas que se presentaron en el suministro de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad que afectaron a varios de los pozos que abastecen de agua potable a nuestra ciudad. Con esto les pedimos que tengamos un uso muy responsable del agua en estos próximos días, que la cuidemos entre todos. Muchas gracias, les seguiremos informando.